Música Estamos acá en Expo Agro presentando la plataforma Actech.ar y estamos tratando de ponerla en marcha para visibilizar todas las tecnologías que tiene nuestro país y que los productores tengan acceso a las mismas también los inversores para que sepan qué hay y qué necesita y también aquellos usuarios que no sean productores, que sean por ejemplo industriales tratamos de democratizar el acceso tratamos de que tengan todos acceso libre y restricto a todas las tecnologías más allá de que algunas tienen un costo hay otras que son gratuitas pero no las usaban y el ejemplo está en el registro que generó la subsecretaría en donde se inscribieron más de 200 startups es decir, que están formando parte del patrimonio nacional porque hoy como dijo recién alguien ahí en la reunión la economía del conocimiento es un pilar fundamental tenemos el gas, tenemos el litio, tenemos el sector agropecuario pero también tenemos la economía del conocimiento que está creciendo a pasos agigantados esta plataforma es una plataforma muy novedosa, innovadora que propende a la innovación y a sostener acompañar estos ecosistemas de innovación que son claves porque permiten ir haciendo camino en la articulación la innovación público-privada, el desarrollo de startups y la posibilidad clarísima e inminente ya de que nuestro nuestra ciencia y nuestra tecnología se acople, se asocie al desarrollo nacional y bueno a la mejora de las oportunidades en términos de sustentabilidad de oportunidades de mercado, de cuidado del medio ambiente, de nuestra producción agroindustrial la plataforma AgTech es la visión de la Secretaría Dinámica Público-Privada de visibilizar activos intangibles de la ciencia, tecnología e innovación argentina estamos hablando de soluciones que complementan la eficiencia del agro argentino estamos poniendo en valor activos existentes como la riqueza del suelo argentino y las capacidades de conectividad de fibra óptica y satelitales trayendo soluciones desarrolladas en Argentina para el mejor funcionamiento de la maquinaria y para el desarrollo de una agricultura sustentable, eficiente no lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo en cooperación con el Ministerio de Agricultura Alemán porque nos reconocemos como socios en la investigación del cambio climático en la investigación de la sustentabilidad de nuestros cultivos en el impacto de la agricultura en la huella de carbono y la eficiencia hacia una agricultura sustentable que sea un activo argentino para soluciones desarrolladas en Argentina y requeridas a nivel internacional esto está operativo a partir del primero de marzo es decir, hoy mostramos con un QR de inscribis y cualquier startup se puede inscribir y puede dejar todos sus antecedentes y lo que piden ahí piden antecedentes, piden la forma de funcionar, piden cuál es el beneficio y también los inversores pueden entrar a ver qué hay quién está buscando financiamiento, quién no, me interesa, puedo está operativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!